Música Las tecnologías de agua libre pueden jugar un papel importante y esa es la oportunidad que nosotros vimos. Surge por parte de cinco ingenieros de telecomunicaciones, acaban la carrera, dan sus primeros pasos profesionales y bueno, había una inquietud común por poner en marcha un proyecto y vieron en ese momento pues una oportunidad de negocio, en concreto en el conjunto de las tecnologías de agua libre. Copiarlo, distribuirlo, modificarlo y llevarlo pues a grandes colectivos. La empresa casi toda su vida la ha pasado en épocas de crisis, pero bueno, los cinco compañeros que eran solamente hoy están en entornos de 100 y hoy hay gente aquí, hay gente en Madrid, hay gente en Valencia, hay gente en Caracas, hay gente en Chile. Vimos que el motor fundamental de la cartera comercial era el sector público, que las necesidades que estaban teniendo aquí hace cinco o seis años empezaban a reproducirse muy mucho en ciertos países latinoamericanos. Fue duro porque pasa mucho tiempo y se consume mucho dinero y el retorno no es inmediato y es mucho trabajo, es mucho empuje y mucha motivación, vamos, y lo que hicimos fue desplazar a varios socios. Hoy son casi 20 personas allí. Eso se lo digo con orgullo, o sea, la compañía la viene a buscar de mucha parte de España y de mucha parte del mundo. Y es tecnología que se crea aquí con gente de ingenieros capacitados aquí, que sí coge andaluces, formada en Andalucía, que yo creo que está ayudando a cambiar esos tópicos y a por lo menos no quedarnos ahí.